En los incansables trabajos que realiza la Plataforma Provincial de Defensa Civil, encabezado por el alcalde Rudi Cayupegora, esta vez el centro poblado de Lucma del distrito de Huachón, ubicado en la selva de la provincia, da brigadora y frazadas a raíz del friaje que se viene registrando en estas últimas semanas. En entrevista con Félix Contreras allá, al alcalde del centro poblado de Lucma, este ratificó las muestras de aprecio a la autoridad provincial tras el friaje que se viene registrando, que afecta a la población vulnerable. Desde aquí, desde este humilde lugar del centro poblado de Lucma, para mí va el sincero agradecimiento para nuestro alcalde. Así, nuestro compromiso debe ser no de tiempo, sino no solo como me anticipaba, no solo es fiel y cemento. Nuestra gestión como autoridades queremos tocar las puertas, ahora que humanitariamente el alcalde provincial Rudi Cayupegora se ha llegado, con los abrigos, con las frazadas y mucho más, el cariño que él tiene con este pueblo. Agradecerle infinitamente a nombre como alcalde de este centro poblado de Lucma y también agradecerle por la gestión que públicamente se ha dado, que nos va a obsequiar un trimoto para la limpieza pública. Para mí es lo mejor, es mi primera gestión que estoy consiguiendo. De verdad para mí es placentero, es gratificante estar el día de hoy acá, en un lugar tan bonito. En el año 2015 estuvimos acá, y no seguramente en una reunión de este tipo, pero venimos justamente buscando de que se haga realidad esta conexión de la carretera de Huachón hasta Lucma y Oxapampa. Hoy creo, en parte se ha ido cumpliendo. Hemos ido organizándonos a través de los alcaldes, tanto de Oxapampa, de Pasco, de los diferentes distritos, para hacer realidad justamente esta vía. ¡Gracias! ¡Gracias!